Cuando decimos que un pueblo recuerda, en realidad, nos referimos a que un pasado fue activamente transmitido a las generaciones contemporáneas a través de lo que Joseph Yerushalmi denomina los canales y receptáculos de la memoria y Pierre Nora, los lugares de la memoria. Un pueblo entonces recuerda cuando ese pasado transmitido se recibió cargado de un sentido propio. En línea con la tradición de mantener, recrear y resignificar la narrativa y conscientes de que no hay mayor aprendizaje que aquel que surge de la vivencia, concurrimos el 1 de noviembre con alumnos y docentes de escuelas primarias y secundarias de la red escolar judía y los miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos a una visita y actividad compartida en el Parque de la Memoria.